¿Qué es el Ministerio de Gobierno? Todas las decisiones, se agotó todas las líneas de diálogo, con la actitud de ley, porque la persona, la ciudad tiene su derecho, pero intentamos agotar todas las líneas de diálogo y no hubo solución. Lo que nosotros, ellos dejan a la vista, que están haciendo un locado de economía. Igual que la 125, porque están dejando sin abastecimiento a toda la ciudadanía de Belén. Hoy los camiones, hay camiones varados ahí, que se quedaron sin el alimento, y hoy está corriendo incluso la vida del viejo, de los camineros, que están en la vista por toda la chuta de Argentina. Yo creo que tiene que haber una declaración en el sentido de que la provincia agotó todas las líneas de diálogo. Nosotros estuvimos dispuestos, mandamos a la gente de Belén, no lo estuvo ahí hablando con los mineros. Se llegó gente a ver la manera de destrabar un conflicto, pero ellos no. Ellos están cerrados que minería sí, minería no, y que no pasa a nadie. Es también un punto de vista autoritario que sostiene. No hay vía democrática que los puedan encargar en un camino de diálogo. Y también cabe resaltar esto, por la duda, se tocó en algunos medios que nosotros directamente mandamos la progresión, no es fiscal. Y a la vez nosotros, después de esos resultados, buscamos toda la manera de dialogar el territorio, y no presenta la mínima, la mínima, la mínima, el interés de diálogo en la provincia. Era un poco pesada, a veces, desde el interior. ¿Qué es lo que me da la constitución de la provincia? ¿Qué es lo que me da la provincia? La provincia cuenta con la empresa de la provincia, 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 de la provincia? Yo, en los personales, sobre todo en el norte de Belén, tomamos como hacer los fondos de recípro, la regalidad minera, etc. Bueno, hay que hacer y falta por hacer. Creo que esta discusión, así como hay gente que la discute, de hacerlo para mal y no desde acá, yo creo que esto puede ser para bien. O sea, creo que es la única actividad que tiene una ley especial y para tormentar. Y uno, lo sabe cuando uno, cuando se está en Chile, y uno ve todo lo que se ha hecho en Chile, al otro lado la coordinera, está bien que tiene una actividad minera de mucho más daño que la nuestra, pero es la misma montaña, de un lado, del otro. Creo que, bueno, que es un desafío en esto, de llevar una buena minería a acompañar con la Secretaría de Medio Ambiente, y con la provincia, con la provincia, con la provincia, que esté controlada. Sí, bueno, quería comentarles que justamente el fin de semana que pasó, donde anoche me estuve viendo por los noticieros nacionales, porque, bueno, yo soy de San José, Departamento de Santa María, donde me entorpecieron la primera feria rural, y tuve yo a hablar con el señor subsecretario, y ahí es donde se produjo, donde se produjeron los arrestos de estas personas, las cuales anoche era público, en todo, que se habían producido estos arrestos de estas personas, ¿no? Y, bueno, sí, lógicamente han producido un malestar, ¿no?, en mi comunidad, y, bueno, por suerte creo que se habló, el fiscal estuvo interviniendo en esto, y yo, bueno, porque lo estuve casi todo un día en la plaza, ahí, a puro bongo, y, bueno, también de todo ahí, y, bueno, daba la casualidad que no era gente acá, y, sí, todo, como decía el amigo ahí, de que realmente son todos ojos azules. Y esta mañana, a la madrugada, pasaba yo por, por, a Maichan, y están ahí. Y, bueno, son gente que medianamente pueden hablar, aparentemente son franceses de otros lugares, ¿no?, porque son, o sea, la lengua no es muy fluida, y, bueno, y eso me gustaría, como habían, este, comentado algunos intendentes, que realmente tomaran cartas en el asunto de los municipios, que de alguna manera, yo pienso que todo, ¿no?, todo en la provincia, ¿sí?, porque, bueno, esto creo que se viene para mucho, pero, bueno, que realmente se pueda tomar algo, que se tome cartas en el asunto para ver qué es lo que se puede hacer, porque creo que de alguna manera hay muchos de los que somos, de alguna manera, perjudicados por esto, ¿no? O querer cortar el puente de Avellaneda para, por el tema de la condenación de Riachuelo. O sea, nadie se podría que vaya el catamarqueño a cortar el puente de Avellaneda porque va a Riachuelo. Como ya lo pensó un gobernador hace unos meses. Bueno, voy a hacer un poco de historia de lo que está pasando en Belén, que realmente está paralizando la economía. Es increíble la cantidad de camiones que transportan todos los días de ingreso a Ciudad de Belén, que pasa de este problema. Yo fui personalmente acompañado solo por el secretario privado, porque ya que la pienda de ley de policía no me metía. Bueno, lo que era un gesto de seguridad, lo que acompañan. Yo fui solo, estuve, estuve como dos horas diálogo con ellos, entre los reclamos que ellos tenían. Yo esto lo tengo claro, porque nosotros lo venimos hablando ya con las autoridades de la provincia. Y el proceso de 30 días, 35 días, cuando empezamos los problemas, que la señora gobernadora, al ser el problema que ellos plantean, un problema muy añejo, muy antiguo, de muchos años de explotación de la mina, y ver lo que ellos exigían de que la mina se vaya. La mina se vaya. Y vemos, desde el punto de vista mío, que Catamarca tiene, es nectamente minero, digamos, en su producción respetada, o sea, de los ingresos que se producen, que se producen a la provincia de Catamarca. Eso, tengo un bien claro. He admitido, especialmente, lo que han dicho que hacían ellos, como lo que hago yo. El problema de esto era de ir dándole un resultado positivo a lo que se, sí, debe estar haciendo frenos a mucha de la gente, realmente, del pueblo, porque no quiero que Belén nos vayan a querer dividir, y es lo que realmente estamos buscando. hasta la noche seguíamos trabajando realmente para tratar de dar una solución. Hay choferes, hay empresas pequeñas que están de pérdidas diarias de mil pesos, estoy diciendo, son manos de obra de Belén, todo esto es lo que estamos ocurriendo en la ciudad de Belén, porque ahí es el corte que está realizando el corte. Hoy, en este momento, estamos ocurriendo una serie de problemas donde ya el pueblo de Belén está cansándose de esto. Son las informaciones que estoy teniendo yo, como permanente, y, como le digo, es lo que estamos buscando es darle este rezo. Lo he invitado de llamar a las autoridades de minería de la provincia para que vayan a Ciudad de Belén. Trasladarme personalmente con un funcionario o dos funcionarios traerlo acá a la Ciudad Capitana, de las cuales la expresión de ellos fue vamos a tener una asamblea a la noche y vamos a estar dando el contexto. Hasta el momento no he recibido ningún contexto. No sé si se ha realizado la asamblea o las asambleas que iban a hacer ellos. Entonces, todo eso en el marco de los espetos y el diálogo y el brindado es que hasta el momento no hemos tenido nada para poder avanzar esto. Hoy, hoy hasta la noche también hemos estado dialogando viendo esto. Pero, como decía, en la anterioridad no queremos que se vaya a la empresa. Una empresa que está trabajando tantos años hoy le voy a decir que no solo digamos que la gente de fuera como decía de Ojo no solo había pero también había gente que iban en sus vehículos polarizados que yo cuando estuve ahí los vi gente también de la oposición lo dije ya también y bueno hay de todo este problema no están queriendo dividir a la ciudad de Belén nos quieren tampoco también hay gente de fuera por años que están dirigiendo con los observantes. Desgraciadamente entero yo puedo informar y esto es lo que seguimos con el diálogo eso de tratar de ver este año y otro. Pero hoy en parte del pueblo de Belén al cual nosotros tratábamos de decirle que no la tomen de Belén hoy ya el pueblo parte está saliendo ya de la ciudad de Belén a este problema respondiendo a esto. Eso les quiero informar les poner algo en claro que es todo.